Hoy queremos destacar el papel de una mujer de Gran Canaria a la que han otorgado recientemente el premio Reina Sofía 2018. Jessica Díaz, la maestra femenina de ajedrez, Sabrina Vega, ¿verdad? Buenos días, Canarias. Sí, está Sabrina Vega, ajedrecista mundial. Conocíamos la noticia que se le otorgaba el premio Reina Sofía hace una semana, el pasado 27 de febrero. Este premio se otorga a la persona que durante el año anterior, en este caso 2018, haya contribuido, haya realizado un gesto de juego limpio o haya contribuido a erradicar la violencia machista en el deporte. Sabrina Vega es conocida a nivel internacional, no solo por su palmarés, sino también porque ha vencido, ha ganado a un campeón mundial y también porque fomenta el ajedrez femenino entre los más pequeños. Solo el 10% de los profesionales del ajedrez son mujeres, pero sin duda este premio Reina Sofía se le otorga por un hecho ocurrido en diciembre de 2017, durante el campeonato mundial de ajedrez celebrado en Arabia Saudí. Se exigía a todas las mujeres que iban a competir que debían lucir velo. Sabrina Vega se negó, no quería competir con un velo y tras negarse a competir fueron muchas las mujeres, muchas las deportistas que la apoyaron y también se negaron a participar. Pero mejor la escuchamos a ella. La ajedrecista Sabrina Vega es pentacampeona de España. Su campeona de Europa ya ha conseguido ganar al campeón mundial Anatoly Karpov. Es una defensora del juego limpio e igualitario. Ya lo demostró en el mundial de ajedrez de 2017 en Arabia Saudí. Renunció a participar porque se le exigía una vestimenta diferente por ser mujer. Karpov lleva la cultura musulmana, la tiene muy arraigada, es muy estricta el uso y la aplicación que tiene de ella, el velo y todo tipo de vestimenta propia del país. Además no solo es el papel de la mujer que recibe en el país, sino que hay un poco de, la entrada estaba vetada a muchas federaciones, es un mundial, no todos los países podían estar representados. Su actitud ha sido reconocido con el premio Reina Sofía al Deporte 2018. Lo que rubrica este título, este premio, es la nobleza en el deporte, en la práctica deportiva, el juego limpio, incluso algún gesto de erradicación de la violencia en este ámbito. Y yo creo que para mí es un orgullo que me nominen en este sentido, justo precisamente con esta rúbrica, porque es algo que siempre me ha preocupado en el entorno deportivo y social. Cree que en el ajedrez se ha evolucionado en los últimos años, pero aún ve desigualdades de género. Más que un machismo en sentido propio, creo que es la parte de la tradición del deporte español, que las chicas hemos empezado más tarde. Nosotras jugamos, tendremos a jugar mixtos. Los campeonatos nuestros son mixtos. Sí es verdad que a niveles internacionales todavía se conserva por separado. También hay desigualdades en los premios. Las mujeres tienen más opciones que los hombres. No son premios femeninos y masculinos, son premios femeninos y premios absolutos. Nosotras podemos optar a la general, a los premios generales, se entiende, pero el chico no podría optar al premio femenino. En la actualidad, solo el 10% de los ajedrecistas profesionales son mujeres. Además, ninguna fémina ha entrado en el top ten mundial.